Doctor Quintana, ¿usted cree que con este procedimiento Rosa María podría recuperar su memoria? No, eso no se sabe, doctor. Esperemos a ver cómo evoluciona en el posoperatorio. No, no, no. No tiene caso hacer la paroscopia, Alicia. Mira el tamaño de ese tumor. Seguramente que está afectando otros órganos, ¿ves? Sí, ¿entonces qué propones? Pues abrir. ¿Quieres que prepare la sala de cirugía? Sí, claro. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. Sí, ¿qué? ¿Qué está pasando entre Cristina y tú? Ah, no, yo pensé que me ibas a hacer de verdad una pregunta importante. Nada, nada que yo no pueda manejar. No, no, yo sé que tú lo puedes manejar. Yo lo sé, de sobra. Pero quiero que me cuentes qué está pasando. A ver, ¿qué está pasando con Cristina? Está pasando que... Ella básicamente siente que tú todavía le perteneces. Entonces se está portando como una niña chiquita, marcando territorio, seguramente por la amenaza que yo represento. Y ya, ahora, ya me está acabando la paciencia. Sí, claro. ¿Y qué, Doc? ¿Se ha encontrado algo? Hmm, fácil. En toxicología, la dosis letal de cualquier medicamento depende del nivel de masa corporal del paciente y la resistencia de este ante la medicación. Existen unos indicadores que varían según las pruebas realizadas en laboratorio. ¿Y qué? ¿Y todo eso que me dijo que lo va a utilizar en la audiencia o qué? Sí, pues algo complejo, pero por lo menos estamos en buenas manos. Con la doctora Lucía. Ay, con que Lucía, ¿no, doctor? Vea, lo tengo pillado. ¿Y usted qué? ¿Y ella qué? ¿Qué, qué? Ay, no se haga, doctor. Yo puedo ser discapacitado, pero no, bobo. Yo me las he pillado. A ver, Matías, ¿qué le puedo decir? Lucía y yo... Bien, nos entendemos. Sí, nos gustamos, pero lo que yo menos quiero con ella es ilusionarla, hacerle daño, porque la verdad yo estoy enamorado, pero de otra mujer. No, pero no haga esa cara, doctor. Te hice un chance. ¿Qué tal que esa mujer sea la de su vida, ah? Muchas veces los árboles no nos dejan ver los bosques. Piénselo. No, pues, ahora me salió con mucha experiencia. Pues, no mucha, pero sí la necesaria. Bueno. Mira, doctor. ¿Quién es esa? Mi novia. ¿Qué? Sí. Ella fue mi paño de lágrimas cuando la otra me dejó. Y vea, enamoradísimos. Lindísima. Linda, ¿no? Pero bueno, porque le haya pasado a usted no quiere decir que me tenga que pasar a mí también. Muy linda, muy linda. ¿Qué son? Sí. Ay, bendito sea Dios, te encuentro. Hola. 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 ¿Y esas bolsas qué? ¿Te puedo raptar un ratito? ¿Pero para qué? ¿Qué es eso? No preguntes tanto. Vaya, vaya. Compras, compras. Vaya, un regalo. Ey, chance, ¿no? Chao, gracias. Chao. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camión por encima. Fue una operación bastante complicada. Pero me encanta verte así de bien, lucia, consciente. ¿Cómo está mi hija? Espectacular. Pero te está esperando. Ella necesita de ti. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Tú? ¿Tú cómo estás? Porque me imagino que tú no necesitas de mí. Bueno, yo no estaría tan seguro que no necesite de ti. ¿Recuperaste la memoria? No. Solo me acuerdo de ti. Espero que eso no sea una tortura para ti. Me encanta verte así. Solo quería ver cómo estabas. Nos vemos. Augusto. Dime. Ven. Gracias. Gracias por todo. Doctora Solano. Quería pedirle un gran favor. Cuéntame, doctor Burgos. ¿Cómo que será? Quiero que deje de comportarse como una niña. Y acepte que usted y yo ya no estamos juntos. Quiero que deje de armar líos con la doctora Alicia Durán. Y que no le reclame nada. Primero, que todo quiero aclararle que no soy ninguna niña y que de hecho pienso todo lo contrario. El que está como un niño es usted. De todas las mujeres de este planeta se mete con la doctora Durán. ¿Quién lo entiende, doctor Burgos? Cristina. La doctora Alicia Durán está soltera. Yo también. Somos adultos. Podemos salir con quien se nos dé la gana. Y si tú no quieres entenderlo, es tu problema. ¿Qué? 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 Doctora Rivas, la piel de los glúteos y de la espalda es la más adecuada para este tipo de injertos, como se dará cuenta. ¿Cuántas cirugías calcula que tenga que hacerle para que quede normal? ¿Normal? Normal no lo sé, él cometió una locura, doctora. Usualmente son tres, tres cirugías, pero en este caso me toca ver la extensión de las heridas, me toca ver cómo queda cuando quitemos todo este resto de piel, no sé. ¡Oye! Para, para, para. Este ojo. Me gané. No, ya no más, ya. Ya no más, bueno. A ver. A ver. A ver. Vamos a presentar en la audiencia a nuestros testigos. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, primero, Ricardo Cepeda. Ajá. Segundo, el encargado de la farmacia, el que te entregó la droga que tú solicitaste. Sí. Tercero, la enfermera de turno. ¿Bien? Todo eso para demostrar que tú llevaste a cabo el procedimiento correcto. Yo, yo voy a seguir averiguando a ver qué más encuentro, ¿de acuerdo? Bien. ¿Algo más? Te reto una carrera hasta la entrada del parque. Muy bien. Esta te la gané, ¿no? Sí. Y el que llegue de último paga la cena, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero con toda. Con toda. Con toda. Con toda. Con toda. Listo. Eso. Uno. A la una. Dos. Y dos. ¡Tres! ¡Vamos! Oye, Andrés. Sigue. Sigue. La infiltración es muy fuerte, Alicia. Eso sería pudor. ¿Qué pasa? Hay demasiado sangrado. Con la sistolia. Succión. Electro. Aquí están. Succión. No, hay demasiado sangrado. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Qué? No, no, vamos a perdernos. ¿La perdemos? No la pierdas, no la pierdas. Vamos. Fadeció. Hola. Doctor. Bueno, terminamos la cirugía, Vladimir salió perfectamente, pudimos retirar el tejido que estaba necrosado, hicimos el injerto de piel, yo creo que en tres o cuatro semanas Vladimir se va a recuperar. ¿Y se va a ver como antes? No. Lo más de que Vladimir quede perfectamente, va a tener cicatrices en su cara y hay que aceptarlo, y hay que trabajar con él las dudas. Ay, doctor, no puede ser. Es que él es un actor. Bueno, y su rostro era tan bello. Entonces, tiene que pensar que eso no es lo importante, no, 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 no estamos hablando de una cara, o de lo exitoso que él pueda ser. Usted tiene un esposo increíble, piensa nada más en eso, en el amor, tiene a quien amar y a alguien que la ame, de verdad. Y él está bien. Bueno, bueno, bueno. Sí. Luisa, no le tengo buenas noticias. Ay, no. Sí, Luisa. Qué pena decirle, pero... Luisa, su amiga falleció, no le quiero... Ay, no, no puede ser. Ay, me murió un neónica hermanita. Lo siento. Ay, me lo siento mucho. Yo quiero hacer un brindis por noviazgo más corto. Que bala se transforma en el matrimonio más largo. Bien. Ay, a gusto, siempre tan romántico. Buenas. Hola. Hola. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Doctor, gracias por venir. ¿Qué tal? Detraña. Gracias. Muy bien. Doctor. Felicidades, felicidades. Doctor, con la sola presencia hubiera sido suficiente. Ah, tampoco. Bueno, tampoco, tampoco. Sigue. Yo quiero aprovechar para decirle, doctor, que así todo el hospital piense lo contrario. Nosotros creemos en su inocencia. Hombre, gracias. Muy amable. ¿No se quiere tomar algo? Bueno, está bien. Ah, unos cubiertos de plata. ¡Qué bonito! Lo que nos hacía falta. Ay, doctor, muchas gracias. A ver, sueltan los dos. Yo también participé. Ay, perdón. Ay, qué pena. No, 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 qué pena. Muchas gracias. Tranquila. Sí, qué rico. Gracias. Bueno, para mí. Están preciosos. Bonitos, ¿no? Preciosos. Ahí está. Alicia, yo hablé con Cristina y creo que al fin te voy a dejar tranquila. No te voy a decir nada más. Gracias. No me preocupaba. En todo caso, me tenía aburrida. Pero si me pongo a analizar la situación, esto es culpa tuya. Todo. Culpa mía, ¿por qué? Ah, pero, por favor. Eres el único hombre que se le ocurre meterse con una muchachita como esa. Con todas esas hormonas corriéndole por el cuerpo que no las puede manejar. Eso produce cero confianza. ¿Y tú? ¿Y de qué? ¿Eres confiable? Muy. Muestra. Bueno, como no tenemos ramo de flores, vamos a rifar estas. Ay, está muy feo. Ay, pero algo es algo. ¿Cómo así? Bueno, está bien. Un número de al uno al diez. ¿Yo? Un número de al uno al diez. Lucía, un número de al uno al diez para rifar el ramo. Eh... No. Un número de al uno al diez. ¿El ocho? ¿Un número de al uno al diez? Nueve. ¡Él se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Uy! Se lo regalo, Isabel. Seguramente usted sí quiere casarse. Ah, bueno, regalémoselo a gusto, que seguramente quiere casarse. Yo sí estoy feliz de haberme casado. ¿Estás y más, Mami? ¡Te le puntas. ¡La, la, 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 la. ¡La, la, 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 la. ¡La, la, 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 la! ¡Estén, asén, 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 asén. ¡Si!